El inicio del año escolar casi siempre trae una preocupación para miles de padres de familia y no es precisamente las tareas de los estudiantes, sino la lista de materiales que exigen los colegios. El libro reginaldo no pide testos en el programa. En la primaria nosotros le entregamos a los estudiantes los libros que nos entrega el PTA, que es el programa todo para aprender, que los envían de la ministra de Educación. En la primaria solicitamos lo que son los cuadernos, que no en cuenta las asignaturas que dictamos en el libro reginaldo. Tantas asignaturas, tanto. Y se le pide como útil lo que son en primaria los lápices, los borradores, los sacapuntos, que son los que ellos utilizan regularmente en cualquiera de sus actividades. La maratón de todos los años es la compra de todo lo que los chicos de la casa necesitan. Los maestras hacen la lista, me lo pasan a mí. Yo reviso la lista, que esté acorde con lo que realmente es el presupuesto de un padre de familia. Los valores de cada producto varían dependiendo de la cantidad, marca, lugar de donde se compren e inclusive del grado que esté cursando el estudiante. Hoy por hoy todo está cargado. Yo no acepto que me le coloquen marcas a nada. Anteriormente se veía que decían lápiz, mongo, colores, primas, colores. No, no, no. Aquí no tienen apellido. Aquí lo que el padre de familia pueda conseguir. Pero hoy un cuaderno dependiendo, le puede estar costando, eso es posible, le puede estar costando 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, de que ella también me lo compre. Pero hay un cuaderno sencillo que yo solo acabo de comprar a mi sobrino en el mercado a 5.000 pesos anillado, porque también busca economía. Ya, y de esos anillados, si tú consigues una parte a 15, a 20, a 22, a 25, porque a los pelados les gusta que esté Messi, que esté López, que esté López, que esté López, que esté López. Pero, en la realidad no podemos ayudarnos a eso. Este 2023, el alza en los precios es bastante notorio. Los colegios del distrito toman alternativas para que los padres de familia no hagan demasiados gastos. En cuanto al bachillerato, los maestros trabajan mucho con fotocopias, solamente los maestros de inglés hacen un módulo, porque adecúan todo lo que es texto de inglés que manda el ministerio, que es muy grande, tiene una cantidad de cosas, entonces los maestros adecúan a un módulo, que es lo que los muchachos van trabajando, lo que también lo pueden ir fotocopiando a medida que van necesitando el texto. No es que tengan que sacarlo de una vez todo, sino que si este mes o esta semana dentro de este pedacito, pueden fotocopiar porque eso también da facilidad en parte de la familia. ¡Gracias!